Música Continuamos en Las Anitas, en el departamento de Durazno. Bueno, vamos a dialogar en instantes nada más con uno de sus principales, Fernando Alfonso Bordaberri. Y estaremos hablando de los detalles, los pormenores de la selección y además de los toros del remate de esta santa. Estaba pensando hace un rato cuando venía para Las Anitas, o quise contar la cantidad de veces que hemos estado por acá, detrás de los toros de Alfonso y no supe hacer la cuenta. Le decía recién a Pepe que tanto a él como a vos los vi correr por entre las patas de los toros y rezongar a Fernando para que salieran de allí. No obstante, la vida quiso que estuvieran cerca de los toros para siempre. Y eso está bueno. Está bueno porque todos los años nos encontramos con el mismo espíritu de siempre, con el mismo tesón de siempre de ir mejorando. Y vaya si se nota, no solo aquí en el campo, sino en las pistas. Y tú me hacías una referencia en la conversación previa de la cantidad de grandes campeones que ha logrado Las Anitas en los últimos tiempos. Y más que hablar del remate, quiero empezar por ahí. Bienvenido otra vez a Visitando Cabañas, Nano. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos ustedes acá en este momento, acá en estancia del Paraguay, pero a Las Anitas. Y sí, lo hablábamos más que nada por la pregunta que me hiciste acerca del fenotipo. Y bueno, la Expo Prado y las exposiciones a las que vamos acá, tanto el Prado como Durazno, son exposiciones fenotípicas en lo que realmente nos ha ido bien en los últimos años. Y lo importante era por un tema de que son distintos jurados de distintas nacionalidades. Que eso está bueno porque nosotros tenemos un tipo de animal bastante definido y está bueno que sea reconocido por gente que sabe mucho de esto. También te preguntaba, Fernando, antes de grabar la nota, ¿cuánto más hay que hacer para mejorar el fenotipo de los toros de Alfonso? Por no hablar de la Gérefor en general. Y bueno, lo que estamos en mejoramiento genético. Nosotros creemos en el mejoramiento genético, el fenotipo es una de las partes del mejoramiento genético y así es como nosotros lo creemos. Si fuera a mejorar solo fenotipo estaríamos en un desfile de modas, no es lo único. Sí, sí, mejorarían solo para la pista y no es así. Exacto. Nosotros se busca exclusivamente productividad. O sea, los premios que vienen en la pista son consecuencia de un trabajo, pero no son un objetivo en sí mismo. Lo que buscamos en mejoramiento genético es mejorar los animales año a año, tanto en sus índices objetivos como en su fenotipo, porque sí creemos que es importante el aspecto del animal, pero más que nada por las características productivas en sí mismas, que son las patas, los testículos, la cantidad de carne, la ubicación, la distribución de la grasa. O sea, son todos atributos fenotípicos, pero que hacen a la productividad también. Uno ve el producto final, no solo en la pista, sino acá también cuando venimos a filmar los toros que van al remate anual. ¿Cuánto tiempo le demanda eso al ser humano o a los seres humanos que están detrás de ese mejoramiento constantemente? Y a nosotros muchísimo. Es una de las actividades principales de nuestra empresa, ya lo hemos hablado. Acá también se hace agricultura, se hace invernada, ahora ya tenemos ovinos también, o sea, hay muchas actividades, pero es una actividad de las más importantes. Y cada uno de estos reproductores que sale a pista es un paquete tecnológico muy importante. Estos animales se pesan al nacimiento, se pesan al destete, a los 15 meses, a los 18 meses, se les mide el ajo de bife, se les mide el peso adulto de la vaca, la grasa, los testículos. O sea, volvemos a lo mismo. El mejoramiento genético es algo que nos demanda un arduo trabajo, pero estamos convencidos del aporte que queremos hacer a la ganadería nacional y, bueno, últimamente hasta regional. Y, bueno, en ese camino seguimos y pensamos seguir por mucho tiempo, si Dios quiere. Sería bueno que alguna vez llegáramos al público común, al consumidor final, que es aquel que recibe el bife en el plato, de que pensara o conociera los pasos hacia atrás, hacia el origen de ese producto con el que se está alimentando y supiera y aquilatara, en definitiva, todo ese trabajo, ese trabajo continuo, permanente, que los convierte casi en una oficina de estadística sobre una población de ganado, ¿no? Es así. Yo creo igual que eso está pasando a nivel global. Si bien la mayoría de la carne que se exporta y que se tradea en el mercado internacional es más un commodity y es más para, digamos, algo común, como un commodity, a los nichos a los que llega a Uruguay, a los que pagan el mayor valor, apuestan a la calidad y a la seguridad alimentaria, a la trazabilidad, a todas las cosas que ya son bien conocidas en nuestro país. Y bueno, y parte de los procesos y todo lo que conlleva el mejoramiento genético creo que va en esa línea, o por lo menos como trabajamos nosotros e intentamos hacerlo. Sobre la base pastoril, con mucha exigencia en los procesos, animales que no representan lo que nosotros creemos le puede servir a un criador, no siguen dentro del sistema, se descartan, siendo exigentes en eso, creo que vamos un poco en la misma línea de lo que venimos hablando. Más fácil hubiese sido hacerte la nota directamente a hablar de los toros que se venden este año, pero quiero adornar esta nota con otras cosas, como por ejemplo, acerca de tu pensamiento respecto de cuánto falta aún para que el consumidor final de estos toros, que son en definitiva los que mejoran los rodeos, apliquen toda esa tecnología que ustedes aportan para el mejoramiento de sus rodeos fuera de aquí. No sé si está clara la nota. Es la pregunta. Sí, lo que pasa es que creo que ahí se mezclan varios temas. Acá dentro de la cadena cárnica, tú mismo lo dijiste, nosotros estamos en la punta de la cadena, que somos los encargados de producir reproductores que después van a apadrear los rodeos y después recién de ahí van a salir los novillos y las vacas que van a industria y después de la industria viene el consumidor final. O sea, creo que estamos en las dos puntas opuestas de la cadena, uno al principio y otro al final. Y es muy difícil en cualquier cadena que todo esté perfectamente conectado y que cada eslabón consuma todo lo que consuma el eslabón anterior. Entonces, yo pienso que cada uno tiene que hacer su trabajo en el eslabón que le corresponde. Nosotros creemos que estamos haciendo todo lo posible para ofrecer reproductores confiables a esa cadena cárnica, que eso creo que es algo muy importante hoy en día. que el consumidor nuestro, no el consumidor del bife, el consumidor nuestro, que es el criador, debe entender que realmente le hace una diferencia comprar o usar toros probados, toros con datos objetivos, toros que tengan todas las garantías sanitarias. Hay ejemplos de los más fáciles o cosas que no hace el criador que podría hacer, que es simplemente una revisación de los toros, que no lo hace y que realmente le daban beneficios o perjuicios muy importantes en el periodo de Lentores. Ahora te hago una última pregunta fuera de lo que es el remate como comunicador, porque tu respuesta me va a ser muy valiosa para mi trabajo. ¿Cuánto falta aún para que, desde el punto de vista de la comunicación, a través de los medios especializados como el nuestro, ese concepto de aplicación de los datos objetivos para continuar el mejoramiento llegue adecuadamente y definitivamente al consumidor de los toros? Y bueno, Jorge, lo hablábamos fuera de cámara, yo creo que falta bastante. creo que el consumidor final no tiene la magnitud, no le da la magnitud o la importancia necesaria a una herramienta tan potente como son los DEVs y toda la tecnología que tienen atrás. Bueno, ahora el genotipado de estos animales para aumentar la precisión de esos DEVs, o sea, toda esa tecnología que veníamos hablando atrás de estos animales creo que no se le da la importancia que se debería y es mucha plata que le cuesta eso a la sociedad de creadores, a los cabañeros, a línea, al país en general porque todos los productores agropecuarios aportamos a línea. Entonces, creo que se va por un camino en donde las cabañas y la sociedad de creadores se intentan comunicar, pero es algo complicado. Igual, creo que la comunicación en sí hoy en día está complicada, hay un bombardeo de información constante que hace difícil poder mandar los mensajes como uno quiere. Y el consumidor final también tendrá que discernir cuál es la información que mejor le hace a su objetivo. Sí, por eso. Hay muchas cosas para incorporar y bueno, esta es una de las cosas. Bueno, dejamos atrás toda esta perorata que en definitiva busca ni más ni menos que informar acerca de ganadería en general y acerca de lo que hacen ustedes aquí en Las Sanitas y en estos campos cercanos a Las Sanitas para seguir mejorando esta raza que bueno, irá a sus remates tradicionales. Estos toros ya están prontos. Si fuera hoy el remate estarían dando seguramente lo que van a dar el día del remate. ¿Cuál es la oferta este año? Bueno, este año vamos a ir con 85 toros que como decimos en el catálogo es lo mejor de la generación 2015 de Las Sanitas. Son todos de dos años. Y lo mejor porque estos toros pasan por un estricto control de todas las cosas que veníamos hablando de aptitudes, de aptitudes reproductivas, de sanitarias. Entonces, es lo mejor de los toros nacidos en 2015. El 90-95% de la oferta es de pedrigue con datos objetivos. Ponemos en el catálogo toda la información objetiva que tenemos disponible sobre ellos que son hoy en día 11 características de pedrigue y un índice económico, el índice de cría. Y además algunas características para ayudar al comprador a que tome la mejor decisión. Características físicas, el peso actual, el pigmento, la medida de la circunferencia crotal. Van con toda la información objetiva que tenemos posible de ellos y como tú bien decís, creo que están prontos, están justos para salir a trabajar a cualquier campo que les toque. hijos y hermanos y primos seguramente de algunos destacados toros que caracterizan los últimos años de las anitas. Sí, sí, estamos como siempre dándole mucha importancia al uso de los reproductores nuestros y reproductores nacionales porque estamos convencidos que son los animales que se desempeñan mejor en estos campos. Como tú bien decís, hay como 20 hijos de kamikaze, hay otros tantos hijos del grosso que hoy en día son nuestros dos pares Paul y Jerez fueron un poco más reconocidos y por tanto ahí hay hermanos del CACA, hermanos de los últimos grandes campeones del Prado y de las exposiciones de Durazno y bueno, también hay algunos animales con algunos pedrías nuevos, novedosos, producto de algo de inseminación de algunos toros específicamente de Estados Unidos y de Canadá que hemos traído pero bueno, básicamente todo oferta de toros nuestros. Todos con ese trabajo detrás del cual veníamos hablando, obviamente. Sí, exacto, todos con esa combinación entre fenotipo, genotipo, datos objetivos, todos los procedimientos y las cosas que hacemos nosotros para que estos toros después funcionen en los campos a donde les toca ir a trabajar que bueno, es lo más importante. Una uniformidad llamativa, pero también algunos que se destacan. Hemos pedido a la gente que trabaja aquí en el establecimiento que separe estos toros que ya estamos viendo en pantalla para que ustedes o vos hables de ellos y hables de sus características. Van a ir destacados también en los remates, ¿verdad? Sí, en primer lugar el toro Paul Jerez porque aparece es lo que hicimos apartar porque reúne sobre todo dos líneas de sangre muy importantes acá por parte de padres hijos de un toro canadiense que se llama Fork Woomer que es el padre del grosso y la madre es nada menos que la madre de Kamikaze o sea, es un hermano materno de Kamikaze es un producto de trasplante de embriones algo que estamos haciendo bastante fuertemente en los últimos cuatro o cinco años con la idea de multiplicar nuestras mejores madres y poder ofrecer mejor genética a los clientes a los criadores y después hay un toro bastado que también es producto de un animal que vendimos en el remate acá hace dos años hoy está padreando en Guichón en lo de Ninón Ramírez en una madre Domino 955 un animal de Estados Unidos pero que acá ha tenido una producción muy importante son dos toros de características fenotípicas bastante parecidas anchos largos pigmentados de buenos testículos son creo que animales importantes y después hay un toro que va a entrar solo que es un toro de tres años un toro de un poco más edad que nosotros ya lo usamos el año pasado que le decimos el Kapanga que es un hijo del Kamikaze es la misma combinación pero al revés es un hijo del Kamikaze en una madre Fork Woomer intentamos meterle bastante esa combinación porque nos ha dado muy buenos resultados y da una consistencia muy importante en las cosas que estamos buscando que también es otro animal un poco distinto pero con cosas que nos parecen realmente llamativas como es su largo corporal su peso su facilidad de desplazamiento y a campo trabajó muy bien con nosotros el año pasado así que también es un animal está acá no te voy a preguntar de las condiciones de venta del remate ni de la fecha ni del lugar porque en nuestras tandas ya se está promocionando sí quiero decir al final de la nota que bueno gracias por recibirnos que vos sabés el sentimiento que nos que nos trae el pisar estas tierras y los recuerdos que nos trae el pisar estas tierras y por lo tanto para nosotros hacer una serie de programas relacionados con la zafra de toros sin las anitas no nunca lo hemos pensado el día que que no nos llames o que no me atiendas para para venir lo voy a inventar así que muchas gracias bueno gracias a ustedes siempre es un placer recibirlos acá este y como como hablamos en la nota es muy importante el trabajo que para nosotros el trabajo que hacen ustedes de difundirlo y y bueno las puertas están abiertas siempre para para conocer más sobre lo que hacemos y este y y bienvenidos siempre buen remate muchas gracias de difundirlo Gracias por ver el video Hasta aquí un nuevo capítulo de Visitando Cabañas Les esperamos en pocos días nada más Para recorrer otras cabañas de diferentes puntos del país Los esperamos Gracias por ver el video